No puedo porque están configurando, pero escuchen, están tocando las letras, se me imaginan así, ¿no? La B corta. Sí, 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 yo estoy con la B corta, y nada. Pueden la B larga. Hola, 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 hola. Igual es una paja hablar así, ¿no se puede poner con el botón del mouse? No sé. Hola, demente, te puedo pedir si me saludas a mí y a los reales golosos no es troll de re. Un saludo a Nahuel y a los... Un saludo a Nahuel y a los... Un saludo a los reales golosos de Uruguay, guacho. Qué bardo esto, ¿eh? A ver, opciones. Audio. Micrófono. Qué poco streamer friendly que es esto, ¿no? Sí. Mal. Ah, porque tengo... Me puso como la cámara de... Cualquiera. A ver. Yo igual cambio el micrófono y me lo vuelvo a cambiar también, ¿eh? Fíjense en Windows. ¿Cuál tiene puesto como...? Chat de voz local, B corta. Chat de voz global, B larga, dice. Yo toco las dos para hablar igual, con garpa. Yo voy a cambiarlo a los botones del mouse, que se me hace más fácil. Vamos a poner el local acá. Y ahí hay el gozo. U, J. Uso primario. La linterna en la T. Agacharse. A ver si me escuchan dentro ahora. Menú. Menú. Usa la sala. Lo raro es que no los escucho yo a ustedes. Eso es rarísimo. Eso es muy raro. ¿Ni nos escuchás? ¿Dónde? No, no los escucho. Yo tampoco a ustedes, ¿eh? A ver, me escuchan. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. 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 Tampoco, no los escucho ni me escucho. Traten de mutearse igual en el Discord para ver si funciona, porque si no es muy difícil. No, pero lo estaríamos escuchando a Papo Babón en el juego, boludo. Che, Duande, demente, me dicen acá que les pregunte si tienen el micrófono predeterminado de Windows igual que el del juego. A ver, ya te digo. Y que reinicien el juego. Yo reinicié y me... Y me funcionó. Voy. ¿Probaste con desconectar el cable del modem? ¡Ja, ja! Ahí tiene que estar funcionando. Fijate en 20 minutos y me vuelve a llamar. ¿Probaste con patear una jubilada? No. Che, qué locura, ¿no? A ver. Yo no los escucho. ¿Entre ustedes se escuchan alguien? Yo, Papo y yo no se escuchamos. Yo voy a reiniciar el jueguito. Dale. Por las dudas. Tengo el TP4 violenta. ¿Todos tenemos una linterna del hombro pegada con poxipola de remera? Sí. Buenísimo. Lo que la gotita pega, nada, nada. Lo despega. Eh, 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 eh. A ver. Dale, dale, dale. No, no tenía ese como predeterminado. Ahí lo puse como predeterminado. Hoy me ves todo roto y arruinado, hoy me ves con el corazón lastimado, porque cuando, cuando fui a tu casa a buscarte, todo mal. Tus amigos me pidieron para cerveza, justo a mí, que soy cabeza. Ay, te escucho. Vamos, vamos los pibes. ¿Me escuchan? Que soy polenta, le dije que no. Corre, que me la aguanto, pero corré, como en un banco. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha, se escucha. Ok. Qué bueno que pudiste probarlo. Eh, a ver. Yo ya me embuté en Discord. ¿Me embuté en Discord? Sí, 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 sí. Ok, los escucho, los escucho, los escucho. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan en el juego? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. No, recién los escuchaba, ¿por qué los dejé escuchar? Hola, hola. Se te escucha, se escucha de mente. Ah, la puta madre. No me hagan come ese mal viaje, hijos de mil puta. ¿Vos cuál sos, eh, Tegoncho? Sí, sí, desmuchéte un segundo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No, salí. Señora, eh, nos cambiamos un poco las skins, ¿no? Yo quiero ser la señora. Salí, siempre lo mismo. Salí, salí. Eh, ¿dónde se fueron los otros dos? ¿Nos quedamos solos, Goncho? Eh, no nos quieren, por favor. Ah, bueno. Dijeron que no, basta de chupármela, pará. Pará un poquito de chuparla. Mirá, quedamos solos, mirá. Vito y el demente. Ah, ahora que pone preparado. Sí, no le faltan las pibes. ¿Y dónde se fueron? Desmute de disco en un toque, que están, no sé qué resolviendo. Tengo miedo, ¿me abrazas? Eh, sí, pero no me la chupes, es el único que te voy a pedir. No, estás yendo a chuparla. Por favor, pará de chuparla. Eh, acá entró otro. Entró otro bien. Eh, duende, mirá. Ahí me... Uh, la suqueada rata. Opa. Opa. Eh, los tres. Sí, sí, te escucha bien. Pero las tres somos una vieja. Eh... Ay, me cambié bien. No, yo no, yo no soy una vieja. 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 Yo me puse... Yo me puse... Yo me puse el negro para morir primero. Yo lo veo a las tres viejas. Las tres son viejas negras, eh. Es verdad, Beto. El avatar sale, pero sigue, sigue, sigue. Sí, yo cambié. Será para entrar en el juego, cuando entramos en el juego, seguro. Bien. Lo de sacar el portal, así están siempre. ¿Acá me escuchan en el juego? Sí. Sí, sí, sí. ¡Vamoo! Yo creo la vieja. Yo no lo hice, creo. Duende. ¿Qué cosa, muchachos? Ah... Pero no importa, o sea, yo toco y fue. Vamos sin miedo, muchachos. Vamos a la casa sin miedo. ¡Y ahí nomás yo me plantee! Y yo estoy, eh. ¡Me arrebato, LPE! ¡Vamos a la piña! ¡Vamos a la piña! ¡Vamos a la piña! ¡Vamos a la piña! ¡Ciérate a los huevos! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿A la piña? ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¡Piña! ¡Pongan rey! ¡Pongan rey, dale! Amigo, estas son las fotos que saqué yo, capitán. ¿Por qué caminan así? Esto es lo que yo estaba viendo. Me dibujó esto el hijo de una gran puta a mí. ¿Qué te dibujó? ¿Qué te dibujó? ¿Ah, ustedes no ven las fotos? Yo veo las fotos que yo saqué. Yo veo las que yo saqué. Claro, yo veo las mías. Ah, ok, ok. Vencerán con partida. ¿Entendés? ¿Entendés lo que te digo? ¿Entendés lo que te digo? ¿Nos vamos al camioncito? Vamos, vamos. Pongan rey, pongan rey. Venga, venga, venga. Ya puse rey, ya puse. Ya puse rey, creo que Goncho tiene que poner empezar cuando ponga duende. Duende, ¿puedes poner rey? ¡Uh! Estaba tirando el moonwalk a mí. Para, 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 pam, pam, para, pam, 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 pam. ¡Ahí, ahí, 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 ahí. ¡Ahí, ahí, 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 ahí. ¡Uh! Bueno. ¡Vamos! ¡Suerte! ¡Estamos, estamos! No, Dios, yo los escucho muy fuerte. ¿Ustedes también me escuchan muy fuerte? Sí, pero bajé el volumen de juego. No, de vente, pará de chupar, por favor. ¿Qué están haciendo ustedes dos de generado? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Todo bien? Buenas. Ah, acá sí son distintos. Yo quería hacer la vieja. Escuchen, con B corta hablan acá, y con la otra hablan por radio, mirá. Ahora me escuchan por radio, ¿no? Uy, con la B larga se escucha. Con la B larga, con por radio. ¿Ahí se te escuchan por radio? Ahí se te escucha por radio, sí. ¿Te puedo pedir un móvil para Juan B. Justo, Santa Fe, por favor? No, Beto, te quiero decir. Confirmo, confirmo. Un móvil para Juan B. Justo. Viene con un carrito, un bebé, por favor. ¿Puedes tener un móvil grande, por favor, que se va a valija, gracias? 10-4. Los acaban de afanar de Juan B. Justo, al móvil grande. Va un Renault 12. No me diga. Sí, está buena mierda. ¿Pueden pedir unas pizzas? Estamos cerca de la cena, muchachos. Yo hoy no sé, ¿no? Bueno, ustedes, esto para cosas promesionas, y por favor, dejen de poledio. Igualmente, dejá de chupar la pija, por favor. No soy de mentes, soy Estefanía. Una vieja. ¿Ok? Dale, este sí. Me estoy chupando. Hola, hola. No, Dios, Dios, Dios. ¿Estás chupando de nuevo, cambio? ¿Qué hacemos? Yo soy extraordinario, chicos. ¿Qué hacemos? Tenemos que irnos las cosas, me parece, ¿no? Acá, cambio, dice, mirá. Yo daré una linterna. Hay que sacar una foto. Fotografía un lavabo que contenga agua sucia. ¿Quién no tiró la cadena, hijos de puta? Ahí voy, ahí voy a la cocina. Vengo. Agarré la cámara. Registrá con un termómetro en una habitación con una temperatura inferior a 10 grados centígrados. Bueno, ¿cómo se llama Elizabeth? Tomás. Tomás. Este fantasma se comunica con todos. Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo y así obtener un poco de actividad paranormal. ¡Uuuu! ¡Elizabeth Tomás! ¡Elizabeth! ¿Te agarraron objetos, chicos? ¿Te agarraron cualquier prueba? No, no agarré nada. ¿Me dejaron solo esto? ¡Hijos de gran parte! ¡Llévate el nilto, duende! Hablá, por acá. Tiraron cámara. Hay una cámara, hay una cámara. ¡Eh, el cuadernito! ¿Alguien agarre el cuadernito? ¿Alguien agarre el cuaderno? ¿Alguien agarre el cuaderno? ¿Alguien agarre el cuaderno? ¿Alguien agarre el cuaderno? Bueno, abro la camioneta y nos vamos. Preguntá la cacha cómo manejó el cuaderno. ¡Pale, vale, vale! ¡No, boludo! ¡Qué coluz, amigo! Pero no hablé. ¡Hola, tarea, burdos! Hablá bien. No hablé por radio, estúpido. Si estamos al lado. Hola, hola. ¡Ay, no me di cuenta, no me di cuenta! Escuchá, adivinemos las tareas, cogidos. Yo tengo la cámara de fotos. Yo tengo la cámara de fotos. Tengo que fotografiar el fantasma. Fotografiar un lavado que contenga agua sucia. Bueno, yo me quedo viendo las cámaras. Yo les aviso. Yo les aviso la cámara, boludo. Bueno, vos tenés el termómetro también, ¿no? Go, 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 go. No, no, lo que tengo es el lector de radiofrecuencias, una cosa así. Yo les aviso por acá, en cambio. Muchachos, abro la puerta, abro la puerta, cambio. Amigos, no tengo linterna. No tengo linterna, hijos de puta, me dejaron sin luz. Ok, hay mucho ruido acá adentro, hay mucho ruido acá adentro. Tenemos que ir down. No, Dios. Ay, no te la puedo creer me dejaron sin luz. Bueno, ahora tengo miedo. No, yo voy con el de la luz, ¿eh? Váyanse a cagar. Ay, no, no apaguen la luz. ¿Por qué apagan la luz? Encontré una llave. Hablen por acá. Por favor. Hablen por acá, si no necesitamos la fantasma, a cambio. Ah, mirá, encontré luz de la casa. Pueden prender las luces de la casa. Ah, que no, no, no tiene boquitón. Tomás Elizabeth. Chicos, chicos, la encontré. Tomás Elizabeth. Chicos, voy a streamear, voy a streamear. Tomás Elizabeth. Ahora no es momento de... Elizabeth, veníte. Bueno, hoy vamos a jugar un juego que se llama Fasmofobia. Tomás Elizabeth. Somos cuatro, ¿te la bancás, Tomás? ¿Vos dónde estás, Goncho? Tomás Elizabeth, te estoy streameando. Aparece que necesito subir los followers. Tomás Elizabeth. Tomás Elizabeth. Yo creo que tenemos que ir para... Tenemos que buscar un baño. Tomás, burro. ¿Elizabeth Tomás es? ¡Elizabeth Tomás! ¡Soy disléxico! ¿Quién es el negro ese? Ah, se metió alguien. ¡Elizabeth Tomás! No, no, el negro parece un fantasma. ¡No, no! Che, dicen que tengo que usar el Spirit Box. ¿Qué es eso? La radio. ¿Vamos andando al piso? ¿Vamos andando al piso? ¿Cómo es entonces? ¿Es Elizabeth Tomás o es Tomás Elizabeth? Elizabeth Tomás, es obviamente, ¿no? Yo voy adelante, yo voy adelante. Tranquilos, ¿eh? Es una mujer, es una mujer. Vamos. Voy adelante, muchachos. ¡Elizabeth Tomás! ¡Ah, es gigante la casa, amigo! ¿Cuánto cobra esta gente? ¿Acá? ¡Elizabeth Tomás! Están pegados. Están re pegados, amigo. ¡Elizabeth Tomás! ¡No tenés huevo para aparecer, Elizabeth! ¡Elizabeth cabona! ¡No tenés huevo, Elizabeth Tomás! ¿Hay agua sucia por acá? ¿Hay agua sucia? Nada, nada. ¡Elizabeth Tomás! Muy limpio, muy limpio. No te dan los bobos. Hay que buscar las pruebas. ¡Uh, estoy adentro de alguien! ¡Oh, oh! ¡Está Elizabeth! ¡Está Elizabeth! ¡Está Elizabeth! ¡Está Elizabeth! ¡Está Elizabeth! ¡La vieron, la vieron! ¡No me dejen solo! ¡La vieron! ¡No está acá! ¡Alto miedo! ¡Alto miedo! ¡No la bardeen! ¡Es horrible! ¡No la bardeen! ¡Era mentira, Elizabeth! ¡Era un chiste! Escucha, estamos streameando, Elizabeth Tomás. ¡Era un chiste! Amigos, ¿no la vieron? ¿Ustedes no la vieron? ¿Qué pasa? ¿No te dan los huevos, Elizabeth Thomas? Es horrible, Elizabeth. Apague la luz, porque se asusta. Déjenla en paz, pobre Lee. ¡Eli! Le puse la cámara, le puse la cámara. Saca la cámara, un par de fotos. ¡Eli, se cayó la cámara! ¡Eli, se cayó la cámara! ¡Eli, se! Duende, duende, estaba acá. Si querés poner la cámara, ponela acá, porque estaba acá. Acá estaba acá, me apareció. Ah, está, estamos en otro cuarto. Elizabeth Thomas, ¿qué pasa? ¿No tenés huevos para aparecer? No, no le digas eso, papo, no le digas eso. Elizabeth, no te dan las pelotas para aparecer, me parece. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? ¿Tenés miedo de los cazafantasmas? Elizabeth, nada detectado, porque te vas, cagona. ¡Eli, se! Pará, escúchame, está cerca porque en 105, creo que es... Che, che, pará, ¿dónde es? ¿En esta habitación? Pongo la cámara. Amigo, creo que está cerca. ¿Te digo dónde la encontré, duende? No, no la encontré ahí, la encontré acá, mirá, vení. En 105, ¿no ves que aparece el fantasma? Apaga el otro. Acá me apareció. Exactamente, acá me apareció. ¿Ahí te apareció en la pantalla? Bueno, lo pongo acá en el piso. Acá me apareció, sí. Elizabeth Thomas, estamos streameando. Si no aparece, tengo que ponerme a jugar al Fall Guys. Ahí está, ahí está, ahí está perfecta la cámara. Elizabeth Thomas. Voy a intentar sacarle una foto. Ah, yo le tenía que sacar la foto. Claro, vos tenés cámara para mí, para la prueba. Ok. ¿A quién le tiro la linterna? Duende, te tiro la linterna, vení. Voy a la camionera de cerca. Ah, dale, dale, dale. ¿Qué pasó con ese barco? ¿Para que escriba? ¿Para que dibuje? Che. Che, chicos. Le dejé. ¿Qué pasó? Encontré esto, tomen. Alto iPhone. Buen iPhone. A ver si dibuja, ¿dibuja Elisa? Lo podemos vender en el mercado. Vendelo, sí. Sí, boludo, una luca verde está en iPhone, boludo. Lo publicamos en eBay. Che, apagamos las luces para sacar las fotos y eso. Che, ¿para quién tiene el número de pruebas? Que en dos segundos perdimos, chicos. Diez, nueve. ¿Quién tiene el...? ¿Cómo dos segundos? Es por tiempo, chicos. Es por tiempo, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Termina el tiempo, chicos. Cagamos. ¿Qué pasó? ¿Verdad? No, no. Cuando termina el tiempo empieza a atacar. Cuando termina el tiempo empieza a atacar. Amigos. Amigos, está haciendo ruido acá. Amigos, amigos, amigos. Está por acá, está por acá, está por acá. Está dentro de este ropero. Está todo bien, chicos. Che, escuchame. ¿Quién tiene el libro de pruebas? Alguien tiene que anotar. Me habló, me habló, me habló. No, amigo. Era el juego de Elizabeth. Está bien dentro de la casa, chicos. Elizabeth era joda. No, amigo. Está haciendo acá algo. ¿Los cajones? ¿Vieron algo? Beto, no. Nada, nada, nada. No se ve, Orbez. Ay, Dios. Estamos equivocados. ¿Qué amigo está hablando? Hola, Elizabeth. Da una señal. Elizabeth, da una señal. Elizabeth, dame una señal. O no tenés huevo. Elizabeth Thomas. Elizabeth Thomas, dame una señal. ¿Cuándo va? ¿Qué? Duende la concha de tu mamá. ¿Qué decís, Gancho? Cerra el corto. Chupamelo dos huevos, Gancho. No lo veo. Elizabeth Thomas. ¿Cuál es el de que está hablando? Póngale el cuadernito acá. Póngale la prueba cuando habla. Y te contesta, boludo. Eh, póngale el cuadernito acá, ¿no? No, pero ¿cómo la anoto? ¿Cuál es? Pará, pará. ¿A dónde la viste vos, boludo? ¿Este Spirit Box? Sí, amigo. La pichona. ¿Qué pasa, Elizabeth? ¿No te dan las pelotas para aparecer? La vi en el pasillo. Era una vieja toda cagada, boludo. ¿Qué pasa, Elizabeth? ¡Acá, acá tengo señal, tengo señal! Muy bien. ¿Acá? Al fondo del pasillo. ¿Dónde estaba el cuaderno? Yo te dije. Elizabeth, dame una señal. A mí me apareció acá la vieja puta. Elizabeth, dame una señal. Elizabeth Thomas. Elizabeth Thomas. ¡Danos una señal! ¡Cuatro señales! ¡Danos una señal, Elizabeth! ¡Pongo la cámara, pongo la cámara! ¡Pongo la cámara, pongo la cámara! Elizabeth, dame una señal. ¡Eliz! ¡Cuatro señales, boludo! ¡Está por acá! ¡Pone la cámara en la esquina! ¡Juntando para este lado! ¡Ay, qué mierda! ¡Me respiro, me respiro, me respiro! ¡Ay! 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 ¿Quién quiere la linterna? ¿Quién quiere la linterna? ¿Quién quiere la linterna? Así puedo sacar fotos. ¡Yo traigo, traigo! ¿Dónde estás, Goncho? Tomá, tomá. En esta zona hay señal. Pero alumbrá, boludo. Pero no son cuatro líneas. Necesito cinco líneas. Elizabeth Thomas. Elizabeth, ¿estás acá? Elizabeth Thomas. ¡No! ¡Dijo, dijo! ¡Dijo, dijo, dijo! ¡Dijo, dijo, dijo! ¿Estás acá? Elizabeth Thomas, ¿estás acá? ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿Estás acá? Aparece, vieja puta. ¡Fotos! ¡Ey! ¡Tenés que sacarle fotos a las manos! Ok, ok. ¿Dónde están las manos? Llega el verano y todos con las manos en el lado. Ahí tenés una. Alúmbrame, ahí. Ok, ok, córranse. Vení, tenés una acá, vení. Mirá cómo te abrió la puerta. En la puerta. En la puerta, en la puerta. No veo nada, chicos. Ahí, ahí, ok. Perdí señal, eh. Perdí señal. Estaba acá, eh. Dos líneas, mirá. Dos líneas de verca. Que se pesante de aunque a ti te quitará. ¿Qué particular son? Jajaja, sí. Jajaja, sí. Ajaja, no, 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 no. El momento nos dijo, no dijo. No, 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 no. No, no. 맞아, no.